Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hoy 6 de abril, estamos celebrando tu cumpleaños Y esta serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tu esposo y tu Mariachi Juvenil Primera Clase La sierra morena, cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando El celular que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca ¿Cómo es? Ay, 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 cantar y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones ¡Claro que sí, el aplauso bonito para Paula! Todos los que estamos reunidos, familia, acompañándome con las palmas De contar el Happy Birthday aquí para la cumpleañera Y la palma y la CPA, pana, 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 pana Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, maulia Happy Birthday to you Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te arregla de vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te arregla de vida. Y que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los sigamos todos en este año. Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que te cuida mucho más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuida Mil felicitaciones Para Paula El aplauso que se escuche bonito ¿Qué tal Paula? ¿Cómo estás? Bueno, soy Renata Con todo el amor y el cariño De parte de David Sebastián Se supo todo De parte de Sebastián Con todo el amor y el cariño para ti Eso, besito Vamos con unas canciones muy bonitas Que escogió Sebastián Para ti Y esto dice Así muchachos Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy nos está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos ¿Qué más? ¿Qué más sueños en la tierra? A la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanto muerto? En esto que tanto vivimos Como familia Bésame así Pero bésala despacito Y alarga el destino Chiquitita Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Oiga, agárrala otra vez Y dígale Bésame así Despacito Que larguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Claro que sí Un aplauso Bueno Unos palabritas ahí De Sebastián ¿Tienes para todos? David 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 Primero que todos A todos Muchas gracias por venir Por el apoyo Y pues desearte Un feliz cumpleaños Que sean muchos más Y siempre estaré a tu lado Y de la mano de Dios Ahí vamos a los dos Juntos Amén ¡No escuchen! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! I love you ¡No me pierdas! De parte de Bruno ¿Qué se me pierdas? ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! La veo cantando, la veo, la veo. Encontrarme alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no sirve una tarea, nada fácil porque tú eres única. Conviences a mi corazón que te ame por conmigo, conquistas cada parte de mi alma y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a ver yo quiero estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. Que me haces soñar y cada vez que me ves me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel. Y hacer sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven. Caminando de la mano. Amor, tú eres mi razón de ser. Amor, tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. Que me haces soñar y cada vez que me besa me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel. Y hacer sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven. Caminando de la mano, tú eres mi razón de ser. Y hacer sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven. Y hacer sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven. Me gustas mucho. Si nos dejan. Que bonito amor. Amiga del alma. Sabes una cosa. ¡Prepárate, mi amor, por la noche! ¿Cuánto cremos sería el punto por ahí? ¡Qué bonito, amor! ¿Cuál? Me gustas mucho. Si nos dejan. Claro que sí. Si nos dejan. Te amaré si nos dejan. Te amaré toda la vida. Todos los años, los meses y los días. Todas las horas y todos los instantes. Mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano, aumentará el calor. Con mi pasión. En el otoño, cuando las otras caigan. Tendrá en tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el fuego. De mi corazón. Y el aplauso fuerte que se escuche. Si nos dejan. Si nos dejan. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. El corazón. El corazón. Yo creo que no podemos ver. El nuevo amanecer. De un nuevo día. Yo creo que no podemos ver. El nuevo amanecer. De un nuevo día. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Y fuerte el aplauso para las que se escuchan Bueno, seguimos con canciones para ti Que me traigan, guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas ¿Cómo así? O pasarla, cabrón Oiga, la huella para la cumpleañera Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Por andar agüitao En la peda me la vivo Que me traigan, guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Y un poco confundido Y un poco confundido La que quiero que me quiere No me quiere como quiere Pero me quiere jodido Porque esta noche Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me canse Ya me canse y te juro que te borraré No quieres volver No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Oiga Que me traigan, guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que suene el mariachi Hasta que salga el sol Oiga, mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me canse y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan, guaro Cerveza y licor Que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que suene el mariachi Hasta que salga el sol Oiga, el aplauso bonito Para eso es guau Porque seguimos, muchachos Oiga, con esto que suena Y dice, para que lo bailemos Y dice, muchachos El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Pan, 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 pan Quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar y no nos déjame El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar y no nos brindan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!